En Banismo nos soñamos un Panamá sostenible y por ello creemos que cada persona y cada empresa puede contribuir de forma positiva para lograrlo. Buscando generar un valor compartido, hemos desarrollado productos que además de satisfacer una necesidad, buscan un aporte a través de la sostenibilidad. Por ejemplo, nuestra tarjeta de crédito Visa Banismo Natura, el segmento de niños Baniquit, que ambos tienen un aporte hacia el tema ambiental, la tarjeta hacia la cuenca hidrográfica del canal de Panamá y el segmento de niños Baniquit en un aporte de conservación en especies de peligro de extinción como las tortugas marinas. Además, buscamos generar un empoderamiento económico de la mujer y desarrollar diferentes plataformas tecnológicas que buscan una mayor inclusión financiera. Un aspecto que nos parece fundamental para poder potenciar más las iniciativas de sostenibilidad es la generación de alianzas, que además es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. A través de las alianzas que nosotros tenemos con diferentes organismos, fundaciones, asociaciones, logramos potenciar más estas iniciativas, expanderlas, que lleguen mucho más lejos y que además sean mucho más robustas y sostenidas a lo largo del tiempo. Un caso de éxito que podríamos resaltar es el trabajo que hemos venido realizando con la tarjeta de crédito Visa Valismo Natura, de la mano con Fundación Natura, que además de dar todos los servicios que tiene una tarjeta de crédito, busca impulsar a las comunidades de la cuenca hidrográfica del canal. Iniciamos con dos comunidades y hoy día estamos trabajando ya con siete comunidades en diferentes temas, como temas de saneamiento ambiental, temas hídricos, educación ambiental, producción sostenible. Y por contar una anécdota, iniciamos en una de las escuelas con huertos escolares que inicialmente eran para autoabastecerse, para la comida de los niños y de la comunidad cercana de la escuela. Hoy día, además de autoabastecerse, ellos están vendiendo a otras comunidades más alejadas y les permite también hacer ese huerto autosostenible y además generar nuevos ingresos para la comunidad. Nuestro compromiso es trabajar por comunidades con economías prósperas, ambientes saludables y sociedades incluyentes. Por eso, invitamos a todas las personas y a todas las empresas a que se sumen a este tipo de iniciativas que buscan además impactar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y, por ende, en un mejor Panamá.